Hola, Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien ustedes en sus hogares o donde sea que se encuentren. Sin duda, hemos visto cómo la mano de Dios ha estado atrás de todo lo que ha estado pasando, no solamente en nuestro país, sino en varios países latinoamericanos, europeos, y por supuesto, donde empezó todo esto, en China. Y continuamos orando por todo el mundo para que los contagios se reduzcan y todos podamos volver, no necesariamente a la normalidad, pero sin embargo podemos, con una mente diferente, empezar a hacer cambios en nuestras vidas, como los que hemos estado hablando a través de este canal. Cambios espirituales, cambios que nos permitan tener una cercanía con Dios. Ya hay pláticas de que nos vamos a poder reunir otra vez pronto juntos y precisamente los líderes de la iglesia estamos viendo cómo vamos a tomar las medidas correctas para volvernos a ver, pero también tener cuidado de nuestras personas, ¿verdad? Y precisamente vamos a estar hablando de eso, se los comunicaremos personalmente, ¿verdad? Ya sea a finales de esta semana o principios de la semana que entra. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre nuestra identidad, nuestro propósito con Dios. Atrás de mí ustedes van a ver a una montaña, se le conoce como Pinnacle Mountain, se encuentra en Arkansas, es la montaña del pináculo, se traduce así. Y precisamente crecí yo escalando esta montaña. La primera vez que la escalé fue como a la edad de 15 años y recuerdo que fue un momento de reto para mí porque se mira chiquita, pero ya cuando está uno como a la mitad de la montaña se empieza uno a cansar y luego es cuando se requiere más esfuerzo todavía para poder llegar a la cima. Y cuando uno hace el esfuerzo, la primera vez que fui, fui con mi papá y estaba mi hermano Juan Carlos también ahí. Y precisamente, ¿verdad? Entre todos nos echábamos ganas, nos esperábamos, nos echábamos la mano. Cuando llegamos hasta arriba vimos que valió la pena, que el esfuerzo que hicimos para llegar a la cima valió la pena porque cuando está uno ahí arriba se mira a una escena espectacular sobre la naturaleza que se encuentra en ese estado, pero también, ¿verdad? Lo que nos hace ver lo que Dios ha creado. Y entonces, precisamente podemos hablar así sobre la vida. A veces estamos en un proceso de nuestras vidas, ya sea que pasamos un proceso en la juventud o ya sea que pasamos algo, un reto muy grande, y luego empezando, ¿verdad? Los años 20, hay personas que llegan a sus 30 años y empiezan a atravesar un reto muy fuerte en sus vidas. Y entonces, mientras están en el reto, ¿verdad? Ya sea un matrimonio, ya sean hijos, ya sea una carrera, o sea lo que sea, nos preguntamos, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Y cuando llegamos al otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, al final de una carrera universitaria, o cuando los hijos salen de la casa, veo que las personas dicen, sí, valió la pena, ¿verdad? Y así es la vida. La vida es un proceso, es un reto, en el cual tenemos que esforzarnos todos los días, porque la pregunta es, ¿valdrá la pena? Y la respuesta es, sí vale la pena, ¿verdad? Porque Dios está detrás de todo esto. Y Dios tiene planes para ti, y Dios tiene planes para mí. Dios ha hecho planes para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y precisamente vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. Si me siguen ustedes al libro de Jeremías, en el capítulo 1, ustedes van a ver cómo Jeremías fue llamado para ser un profeta para Dios. Vamos a leer el capítulo 1, empezando desde el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, lo primero que quiero hablar es, dice Dios, le dice a Jeremías, Jeremías, yo te conozco desde antes que tú estuvieras en el vientre de tus madres. Y eso para mí es algo espectacular. Y yo me pregunto, ¿será solamente que Dios solamente planeó la vida de Jeremías y no la mía y no la de usted? Pues no, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 4, encontramos que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Nosotros no somos un accidente. Hay a veces padres que le dicen a sus hijos, pues, tú fuiste el ups de la familia, ¿verdad? Porque no te esperábamos. Tú fuiste un accidente. O, ¿sabes qué? De repente nos llegó la noticia de que tú venías en camino y nos tomó por sorpresa. Para Dios no somos accidentes. Para Dios no somos sorpresas. ¿Ok? No es como que de repente nació Jacob y Dios dice, oh, no, ¿qué voy a hacer con este muchacho? ¿Qué voy a planear para su vida? No, no es así. Dios pensó en ti y Dios pensó en mí antes de que empezáramos a ser formados en el vientre de nuestra madre. Y es como de esta manera, ¿verdad? Nosotros ahora en día cargamos, por ejemplo, un teléfono celular. Y nosotros vemos estos aparatos, ¿verdad? Como una manera de comunicarnos. Pero antes que se fabricara esto, alguien tuvo que pensarlo y decir, necesitamos un aparato que sirva para hacer llamadas, que sirva para mandar mensajes de texto, que sirva para recibir correos electrónicos y todas las demás aplicaciones. Alguien lo pensó y lo puso en un plano. Después empezó la fabricación. Y así es con Dios. Dios nos pensó para vivir en esta etapa, en el lugar donde vivimos, para cumplir un propósito, no el de nosotros, sino el propósito de Él. ¿Verdad? Porque la pregunta es, ¿qué quiere que Dios hagamos? Y vamos a responder eso al final de este video. Entonces, Dios tiene propósitos para nosotros. Él dice, yo te pensé, yo te formé en mi mente todavía antes que tú empezaste a formarte en el vientre de tu mamá, yo ya te había pensado. Y eso es lo que le dice Dios a Jeremías. Y uno pensaría que Jeremías hubiera dicho, oh man, Dios ya pensó en mí, ok, todo para adelante, nada para atrás. Ok, yo estoy a tu disposición Dios, voy a hacer todo lo que tú me pides. Sin embargo, no es así. Jeremías responde en el versículo 6 y dice, ah, ah Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La respuesta de Jeremías fue un, no, yo no puedo hacerlo, soy muy joven, no sé qué decir. Verdad, y tal vez nos recuerda a una historia antes de Jeremías, a la historia de Moisés, cuando Dios manda llamar a Moisés y le dice, tú vas a ir a Egipto y vas a librar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés dice, no puedo, ¿verdad? Y decimos de eso porque pensamos que él tenía un impedimento en sus labios, que él tenía un tartamudeo. Entonces Moisés se sentía que él no podía hacer el trabajo de Dios porque tenía un tartamudeo. Y entonces Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿quién creó tus labios? ¿Quién creó tu lengua? Y Moisés se enfrenta con la realidad y tiene que decirle a Dios, pues tú lo creaste. En otras palabras, Dios está diciendo, ¿tú crees que yo cometí un error cuando te hice de esa manera? ¿Tú crees que yo te eché a perder? Y no es así. Dios no echa a perder las cosas. Nosotros no estamos formados de la manera que somos por equivocación. Todo es por diseño. Y a veces podemos decir, ¿qué diseño puede haber con que yo haya nacido en esta parte del mundo? ¿Qué diseño puede haber cuando yo tengo este defecto? Tal vez ahorita no lo entendemos, pero Dios está en control de todo y Él te ha formado para el día de hoy para que tú cumplas su propósito. Dios nos ha apartado, nos ha santificado, eso es lo que es santificar, nos ha apartado para un propósito grande, para un propósito bueno. Dios quiere hacer cosas buenas para nosotros, pero sin embargo, a veces nosotros con los complejos que tenemos o a veces porque nos sentimos insuficiente, empezamos a desviarnos del propósito de Dios. Empezamos a utilizar lo que Dios nos ha dado y lo invertimos en cosas que no debemos estar haciendo. Por ejemplo, ahorita les mencioné del teléfono celular. Yo en una ocasión en el pueblo de Stephenville donde yo trabajaba antes, me tocó visitar una casa en un rancho y en esta casa había llegado el padre de la familia, había venido de la tienda de comprar comida, alimentos y diferentes tipos de cosas y entonces van metiendo las bolsas y miro que uno de los niños va y abre un cajón y saca un teléfono celular ya usado, ya antiguo, pero lo toma y lo pone para trancar la puerta para que la puerta no se cierre mientras están metiendo las cosas adentro de la casa. Entonces yo me pregunto ¿un teléfono celular servirá para trancar una puerta? Sí. Un teléfono celular puede ser utilizado para trancar una puerta pero mi pregunta es ¿para qué fue creado ese teléfono? ¿para trancar puertas o para servir como un aparato de comunicación? y asimismo ¿verdad? Dios nos ha formado para hacer cosas buenas para servir su propósito de él su propósito divino sin embargo nosotros tomamos el cuerpo que Dios nos ha dado la mente que Dios nos ha dado el corazón que Dios nos ha dado y lo usamos para un propósito totalmente equivocado a veces nos entregamos a los vicios a veces nos entregamos a prácticas que no son buenas para nuestra salud y después de que continuamos y continuamos dándole mal uso a nuestros labios mal uso a nuestra mente mal uso a lo que Dios nos ha dado luego nos encontramos de una manera quebrados si usted toma un celular nuevo y lo pone para trancar su puerta de su casa ¿ok? ¿qué le pasaría a su celular? se dañaría se rayaría y se quebraría y a veces así estamos nosotros todos rayados quebrados lastimados y le gritamos a Dios Dios ¿por qué me permites que me pase esto a mí? y entonces Dios tiene que venir y preguntarnos mi hijito mi hijita ¿usaste tu cuerpo tu mente y tu corazón de maneras que yo te dije que no los usaras? porque recuerden Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado para cumplir un propósito divino no para maltratarlo no para echarlo a la basura ¿ok? me quiero adelantar al versículo 17 ¿verdad? Jeremías 1 17 dice tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mandé no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos fíjense como Dios es ¿verdad? usa palabras persuasivas dice cumple el propósito que yo te mandé hazlo no te detengas porque ya Dios ha dicho yo voy a estar contigo todo este tiempo pero también dice no tengas miedo porque si tienes miedo entonces te voy a quebrantar delante de ellos y esto me recuerda muchas veces ¿verdad? cuando yo era un niño inquieto y le daba lata a mi mamá ¿verdad? y a veces me ponía a llorar y no sé si es algo de todas las mamás latinas o si es algo cultural o es algo que tiene que ver con todas las mamás ¿verdad? pero recuerdo mi mamá muy claramente diciéndome ah ¿vas a llorar? ándale te voy a dar algo para que de veras llores y me daba miedo ¿verdad? y así es Dios Dios está diciendo ¿tienes miedo? ok te voy a dar algo para que de veras tengas miedo y aún así vas a cumplir el propósito divino mío porque Dios quiere convencerte a ti y convencerme a mí de que podemos ser útiles para Él en su reino de que podemos ser herramientas constructivas para ayudar a la humanidad a rescatarlos de la esclavitud del pecado Dios quiere utilizarte a ti Dios quiere utilizarme a mí aparte poniendo aparte ¿verdad? nuestras debilidades las cosas que creemos que nosotros son nos dan fracasos poniéndolo eso aparte Dios quiere utilizarte a ti para que cumplas tu propósito en el reino de Él en el reino de Dios y Él dice no tengas miedo porque si tienes miedo a levantarte y hacer el bien para el reino de Dios entonces te voy a dar algo para que de veras tengas miedo te voy a dar algo para que de veras te sientas fracasado ¿verdad? y termina diciendo en el versículo 18 y 19 porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte fíjense Dios quiere ponernos a nosotros como muros como columnas personas fuertes que no se mueven con lo que dice la multitud porque esa es nuestra opción ¿qué es lo que tú prefieres? estar quedar bien con toda la gente que te rodea pero que estar mal delante de Dios o estarías bien estar bien delante de Dios aunque estuvieras mal con toda la gente a tu alrededor tú escoge no significa que necesariamente vas a batallar con todos a tu alrededor pero ¿a quién estás poniendo prioridad para satisfacer? ¿quieres satisfacer a los amigos a tu mamá a tu papá? ¿qué es lo que quieres satisfacer a tu jefe o es a Dios? ¿a quién estás poniendo primero? ¿qué es lo que te mueve? ¿lo que diría tu patrón lo que diría tu mamá lo que diría a tu padre o te mueve lo que dice Dios? yo tengo un propósito para ti que cumplas un propósito divino porque yo quiero cosas buenas para ti cosas de bien quiero bendecirte a ti quiero bendecir a tu familia no solamente hoy sino mañana y pasado mañana todos los días generación tras generación puedo traer bendición a tu casa pero también pido que tú seas valiente y te pongas te pongas en pos de mí ¿y cuál es ese propósito divino que Dios nos ha llamado? bueno pues primero escucharle a él escuchar lo que él tiene que decir para nosotros poder cumplir nuestra parte tenemos que continuar escuchando la voz de Dios estar atentos a su llamado ¿cuál es la otra cosa? solamente ir a la iglesia? no tiene que haber un compromiso de nosotros para con él de utilizar nuestros talentos nuestras fuerzas que tenemos nuestra sabiduría que él nos ha dado para poderla utilizar en cosas prácticas de su reino hay cosas pequeñitas que podemos estar haciendo tan pequeñitas como de barrer el edificio de la iglesia y tan grandes como enseñarle a alguien que no conoce de Dios enseñarle por qué tú crees en Dios y por qué tú has decidido vivir una vida diferente a la que vivías antes eso es el propósito que Dios nos ha llamado tener una cercanía con él tener comunidad con otros cristianos otras personas que creen en Dios y el sacrificio de Jesús y también buscar a gente que todavía no conoce de Dios y que nuestra vida sea un testimonio delante de ellos a lo que a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas bueno Dios me los bendiga espero que en este día verdad la palabra de Dios haya sido bendición el próximo domingo continuaremos estando en Jeremías pero vamos a estar viéndolo de otro punto de vista Dios me los bendiga y espero verles pronto un saludo y un saludo